Hola, soy Bernardo Pozas, fundador y director de Pozas Design Club. Yo creo que uno de los arquitectos que más admiro históricamente es Mitch Van Der Rohe, que fue un gran arquitecto, y Frank Lloyd Wright, y actualmente uno de los arquitectos que más admiro en Estados Unidos es Jim Olsen. Yo en 10 años me visualizo buscando la consolidación del grupo de diseño que desarrollé, y obviamente gozando mucho lo que hago. A toda la gente que está estudiando arquitectura, mi principal consejo es prepárense, y viajen, viajen, viajen. Pues viaje ideal, no sé si hay uno, hay varios que tengo pendientes, me encantaría ir a conocer Japón, creo que la disciplina que tienen con la arquitectura es increíble, me encantaría visitar Japón y toda la isla. Una con laaria es un ahead de trozo para que el a мышel, sale una hour donde descuentar el poỳ de fuerza rápida, Me encantaría ir aовar, H empieza a ir a verlo lesser de las hísenas. H sea, hazbar aquí. Fiche hasta blinca cosas. Y cada 배zo書 sílers de la ciudad,